de conocer un reciente comunicado de la Defensoría del Pueblo con relación a un menor extraviado. Se trata de un comunicado del Ministerio de la Mujer. Atención, recordemos sí que la Defensoría del Pueblo advirtió que durante la manifestación se había podido observar a niños, a adolescentes. Atención, y en ese sentido el Ministerio de la Mujer informa a través de sus redes sociales que se está brindando atención a un pequeño de 9 años de iniciales ARJ. Reiteramos, un niño de 9 años de iniciales ARJ, quien se encuentra en la Comisaría de San Andrés. Fue encontrado este pequeño entre la Avenida Bancai con el Girón Puno, quien refiere, continúa señalando este comunicado emitido a través del Twitter del Ministerio de la Mujer, haber salido del trabajo de su madre con rumbo a su casa y debido a las manifestaciones se asustó y está reportado como perdido, como desaparecido. Reiteramos entonces, el Ministerio de la Mujer le está brindando el apoyo necesario a este pequeño. Pero se trata de un hilo en la cuenta de Twitter del Ministerio de la Mujer que continúa señalando lo siguiente. Un equipo de la Unidad de Protección Especial UPE del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene brindando el apoyo necesario para ubicar a los padres y o familiares. En coordinación con personal policial, brinda la atención para asegurar el resguardo de su integridad. En coordinación con personal policial, dice el Ministerio de la Mujer, brinda la atención y protección necesaria para asegurar el resguardo de su integridad. Comunicado a través de las redes sociales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y precisamente, estamos en comunicación con Henry Aguilera, director de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer. Sí, perfecto, lo tenemos en comunicación. Señor Aguilera, bienvenido a Sin Vueltas de ARPP, por favor. ¿Cuál es la situación de este pequeño de nueve años? Tenemos entendido que se encuentra en la comisaría de San Andrés. ¿Cómo está física, emocionalmente? ¿Cómo se encuentra este pequeño? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, el reporte fue que estaba perdido el niño. Es de nueve años de edad. Aparentemente está en buen estado de salud. Un poco asustado por la situación que ha atravesado a raíz de la marcha. Pero, afortunadamente, gracias al apoyo de los medios que nos han permitido poder ubicar. La madre ya está en la comisaría de San Andrés. Ya se hizo presente. Realmente entendemos que van a realizarse algunas diligencias adicionales para poder identificar correctamente a la progenitora y continuar con las demás diligencias que permitan que el menor vuelva a buen recaudo con su familia. Podemos confirmar, entonces, que en este momento el menor de nueve años de iniciales ARJ ya se reencontró con su mamá. Así es. Con cargo, igual a que se realicen las diligencias de identificación correcta. Entendemos que eso lo tienen que hacer a nivel de la policía, pero está el equipo de la unidad de protección especial brindando todo el apoyo necesario para poder llegar a buena conclusión esta diligencia que se tiene que hacer. ¿En qué circunstancias fue hallado el menor, señor Aguilera? Él señala que estaba camino a su domicilio y al encontrarse entre los girones 1 y la avenida Bancai, al parecer se asustó con la manifestación, perdió el curso al que se iba a su domicilio y se perdió. Pero, afortunadamente, efectivos policiales lo pudieron ubicar y lo trasladaron a la Comisaría San Andrés, donde ahí ha estado buen recaudo con el apoyo de los equipos multidisciplinarios de la unidad de protección especial. ¿Cuando fue hallado ya se había emitido alguna alerta sobre su desaparición, la desaparición de este pequeño? Sí, no, todavía no. Todavía no se había producido. Justamente a raíz de ello es que tomamos contacto inmediato y procedimos a generar los mecanismos para que justamente a través de las redes y los medios de comunicación se pueda encontrar a los padres de familia y generar este mecanismo de articulación para encontrar a sus progenitores. Y precisamente la Defensoría del Pueblo, hoy a través de un comunicado, advirtió que se estaba observando entre algunos manifestantes, por ejemplo, la presencia de niños y adolescentes. En ese sentido, pidió responsabilidad por parte de madres y padres de familia. En ese sentido, el Ministerio de la Mujer. ¿Qué llamado haría en estos momentos? Sí, no. Básicamente nosotros informaríamos a la ciudadanía que estamos a plena disposición. Los equipos de todos los servicios del Ministerio están ubicados en las comisarías del Centro de Lima para activar los protocolos que sean necesarios para atender y proteger los casos de niñas, niños o adolescentes, de personas adultas mayores, de mujeres o de personas con discapacidad que puedan verse afectados. El llamado es ahora a que nos informen de cualquier situación, que estamos prestos a poder coordinar con la policía y con todas las autoridades competentes a atender cualquier hecho que pueda afectar la integridad de la población vulnerable. ¿Este ha sido el único caso de un pequeño perdido durante la manifestación de hoy o las manifestaciones de hoy? Por el momento es el único caso del que tenemos conocimiento de un menor de edad, así que estaremos reportando, igual coordinando con todos los mecanismos para poder avisar en caso de algún nuevo caso. ¿Cuál es el procedimiento en caso de alguna persona, algún ciudadano encuentre a un menor que, como en el caso de este pequeño de iniciales ARJ, se encuentra extraviado, confundido, atemorizado también por las manifestaciones, lo que ve en la calle? Sí, efectivamente el mecanismo más inmediato es poder tomar contacto con algún efectivo policial para que pueda ser trasladada a una dependencia policial y de todas maneras nuestras líneas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables están siempre a disposición, línea 100, la línea 1810, para poder también reportarnos estos casos y poder tomar contacto con la autoridad policial. En el caso de este niño, su señora madre no había participado en la movilización, ¿no tiene que ver con la movilización? Entendemos que no, entendemos que era una situación distinta, pero que se dio en el contexto de la movilización entre los girones Abancay, Avenida Abancay y Girón Puno. Perfecto, señor Aguilera, muchísimas gracias por la información. Reiteramos entonces este pequeño de nueve años de iniciales ARJ, extraviado durante las movilizaciones de hoy en el centro de Lima, ha sido ya no solo encontrado por la policía, sino también se ha podido reencontrar con su familia, con su señora madre. Y es importante.